Juan Cristóbal, ¿quién es Jorge? O sea, perdón, Gregorio Rodríguez, ¿estás con dentro de este libro y dentro de la imagen de Augusto Pinochet? Sí, a ver, haber descubierto a este militar fue sumamente estimulante, interesante, porque fue el profesor que formó a Pinochet, de alguna forma fue el mentor intelectual que más lo influyó, fue el profesor de geografía de Pinochet. Fue el primer profesor que dio la cátedra geopolítica en esos años y cuando Pinochet egresa, este profesor recomienda a Pinochet para que saca cargo de su cátedra. Entonces es la persona que le debe su carrera a su carrera académica, en la cual va a seguir 20 años. Y la importancia de este personaje que, entre paréntesis, es un militar de izquierda, con muchos vínculos con intelectuales, con artistas, este militar escribe, da una clase magistral que se publica en esos años, pero el año 68, es decir, casi 20 años después, Pinochet escribe un libro que se llama Geopolítica, y cuando va donde su profesor a pedirle que le haga la presentación del libro, el profesor se da cuenta que... Ahí entro yo, con este extracto. Ah, bueno. Ahí me quiero detener. Vamos con el segundo extracto de este libro que me llamó la atención. Por separado, los tres hijos de Goyito, me refiero a Gregorio Rodríguez Tascón, cuentan que su padre se sintió halagado ante la solicitud, esto era que escribiera el prólogo del libro de Geopolítica de Augusto Pinochet. Había así, no una amistad, una estima mutua, un respeto profesional entre compañeros de armas. El problema vino cuando Rodríguez Tascón tuvo los originales en sus manos, y no tardó en reparar por qué la evidencia saltaba a la vista, que Pinochet había copiado párrafos completos de la histórica conferencia que había pronunciado en 1949 en la Academia de Guerra. Sí, estaba mostrando los párrafos, ¿no? Esperemos, sí. Ah, ya, ya. Mira, efectivamente son párrafos que son, es un copy-paste, que está como tan de moda, ahora último. Pinochet es un copy-paste, o sea, literalmente. Agarró párrafos y yo creo que se dio la tarea de tipearlos. ¿Puedo, para ejemplificar mejor cuáles son los párrafos, podemos verlos por favor para leer, cuál es el nivel de comparación? Ahí los estamos viendo. Por ejemplo, el primer párrafo que resulta bastante extraño es, para algunos la geopolítica, esto lo escribió Rodríguez Tascón, no es más que una falsa ciencia ideada por los conductores de una determinada potencia con el objeto de justificar su política expansionista y sus ansias de dominio mundial. Corrijo. Pinochet posteriormente escribe en su libro Geopolítica, Para muchos la geopolítica no es más que una falsa ciencia desarrollada por los alemanes con el fin de justificar su política imperialista y sus ansias de dominio mundial. Finalidad que si bien pudo constituir el objetivo de un determinado grupo de pensadores, la verdad es que al convertirse en un cuerpo de doctrinas bien cimentadas superó por sí solo tan menguados propósitos. Hay una similitud evidente, tenemos también una ilustración de Rodríguez Tascón y también tenemos otros extractos de este libro en que cuando se hace la analogía y la comparación es a la pata. Es bastante descarado los párrafos, son textuales y yo creo que este personaje, Goyito, que era como le decían su cercano, Rodríguez Tascón, fue bastante noble porque nunca lo denunció, o sea, guardó silencio, Goyito, solamente se limitó a decir que no le iba a hacer la presentación y Pinochet humillado va donde otro militar y le pide que le haga por favor la presentación del libro y además con el infortunio de que este otro militar además le critica mal el libro, o sea, pone unas críticas en la presentación, finalmente, qué sé yo, Pinochet publica tal cual su libro y después... Disculpe que tengo una duda, cuando escribe el libro Geopolítica, Augusto Pinochet, ¿en qué situación estaba él dentro de su carrera militar? ¿Ya estaba en la presidencia del país? No, 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 eso del año 68, cuando ya entiendo que era coronel, estaba ascendiendo a general. O sea, está en un nivel, tiene 20 años de carrera académica, es una persona conocida por sus textos que ha publicado y de alguna forma Geopolítica se transforma en el libro de referencia de los militares chilenos y en algunos casos latinoamericanos, sobre todo a partir del 73 porque Pinochet se encarga de que se lo revite, se lo revite en múltiples ediciones, un libro que está en todos lados, o sea, yo creo que hay... Todos han visto alguna reedición de este libro Geopolítica a partir del 73 y es curioso que este personaje, el militar que le plagia a Pinochet, es un personaje que está, para el golpe de Estado, está La Moneda, es decir, tiene oficina en La Moneda, es director de Límites y Fronteras, pierde su cargo, su puesto inmediatamente al día siguiente. Gregorio Rodríguez Tacones, que fue profesor de él en la Academia de Guerra y pierde el cargo. Pierde el cargo, pero Pinochet no lo toca, o sea, él sabe que tiene que guardar silencio, sabe que está marcado, no se va de Chile, pero sigue viviendo una vida silenciosa, sin ninguna figuración pública y según me cuentan los hijos, un día, hacia el año 79, Pinochet le envía un parte de matrimonio porque se casaba a su hija, su hija Jacqueline, la preferida, la mimada. Y efectivamente, el profesor va al matrimonio y se encuentra con Pinochet y ahí hay una escena que yo narro en el libro donde Pinochet, como que no hubiera pasado nada, se acerca a la mesa donde está este general y abre los brazos y le dice, mi profesor, le dice, no, venga, un abrazo. Qué re malo. Bueno, yo diría que se... Ahí está de nuevo la ilustración, ¿eh? De Gregorio Rodríguez Tascón. Sí, él es. Quien fue profesor de Pinochet en la Academia de Guerra y le copia ahí algunos extractos de los libros de un ensayo que hizo Rodríguez Tascón en realidad. Tengo más.